¡Qué alegre va María! María tenía 11 años de casada y 10 hijos, lo que representaba un buen récord desde cualquier punto de vista. A mí me encantaba verla paseando su alegría. Se hinchaba y deshinchaba ante mis ojos como si fuera un globo. Se me antojaba que de un día para otro, y así la vi convertirse de golfilla a nada respetable madre de familia. Y digo nada respetable, no porque no fuera merecedora de respeto. A mí me lo merecía, pero no a las dignas damas del barrio, las viejas beatas, las estiradas señoritas y el montón incoloro de amas de casa que se referían a María como la pirujilla con suerte. Cuando Moza, antes de que Pancho se la llevara a vivir con él, era solo la pirujilla. Después, conforme los hijos fueron llegando y Pancho seguía aguantando, le agregaron lo de suerte. Según las señoras de mi barrio, era una suerte que un hombre la estuviera llenando de hijos y malalimentándola a cambio de todo lo que le daba a cambio una mujer joven y de buen ver. Porque María era guapa, espigada a pesar de la maternidad, no muy alta, pero con muy buenas medidas. Cintura estrecha, redondeadas caderas y grandes senos, diría el poeta que como palomas. Yo creo que la maternidad los mantenía frescos, firmes, llenos y con la cara siempre sonriente, alegre, coquetona. Ella sabía lo que se decía de ella en el barrio y parecía burlarse de todos. Era huérfana. Vivió hasta los 14 años con su madrina, una mujer amargada que a pesar de todos los malos tratos, no llegó a matar el carácter animoso de la muchacha. Quizá por eso se fue con Pancho. Tengo 14 años, le dijo a su madrina, y quiero vivir mi vida de mujer libremente, así que me voy con Pancho. Y se fue. Pancho era obrero de una fábrica cercana y le llevaba 10 años. Alquiló una casita y la sacó a vivir, como dicen de los hombres que sin casarse se unen a una mujer y viven juntos. Las mujeres de su familia pusieron el grito en el cielo y de inmediato las mujeres del barrio le hicieron coro. Los hombres jóvenes se reían de Pancho por fuera y lo envidiaban por dentro. Los hombres maduros lo aconsejaban. Aprovechate, Pancho, aprovechate y luego la dejas. Esa no es para esposa y menos para madre de tus hijos. Los viejos le decían, cuídate, no te vaya a marear porque vivirás cornudo toda tu vida. María estaba fichada. Pero a pesar de eso, ya llevaba 11 años de ser la mujer de Pancho y el testimonio de 10 hijos hablaba del interés siempre vivo de la pareja. Cuando alguien le decía a María algo sobre planificación familiar, respondía agresiva, no me hablen de eso. Pancho es muy hombre y yo soy católica. ¿Qué? ¿Católica? Pero si nunca vas a la iglesia. Bueno, cada quien es católico a su modo y daba por terminado el asunto. Otras veces le decían, pero mujer, no te cansas nunca. Tantos hijos. Mi mujer lloriquea todo el día con solo tres. Yo no lloro ni lloriqueo nunca. Soy muy fuerte. Pero una vez lloró. Lloró de rabia y de impotencia, de celos y de miedo. Miedo a perder a Pancho y miedo a que le alcancen los vecinos con su maldad. Sucedió así. Aquel día, una de esas amigas de ocasión que nunca faltan le dijo que su Pancho no hacía guardias en la fábrica, que los trabajos nocturnos no eran otros que la visita a Ingracia, la divorciada de la calle, que se entendía con su hombre desde hacía varios meses. María, llena de justa indignación, echó fuera a la comunicativa mujer de muy mala manera. Alguien asegura que le dijo tantas obscenidades que la bondadosa amiga fue directa al confesionario, toda espantada. Pero el veneno surtió su efecto. La duda se prendió en el alma de María. Recordó que Pancho hacía más de dos meses que tenía guardias nocturnas, tres veces por semana, y que nunca le había dado nada extra para el gasto. Era más, hasta había hecho ciertos ajustes porque, según decía, tenía muchas cuentas que pagar. Y vaya que sí tenía cuentas que pagar. Esa noche, después que Pancho se fue a su guardia, María sacó unos pantalones viejos de mezclilla, una camisa de manga larga y un viejo sombrero, y vistiendo aquello salió con mucho cuidado de la casa. Se fue escurriendo entre las sombras. Era más de las once de la noche y las costumbres sanas del vecindario mantenían en silencio las calles y a oscuras las casas del rumbo. Engracia vivía lejos, pero no le importaba. Quería sorprender a su marido y nada iba a impedírselo. Para mayor fortuna, los focos del alumbrado público estaban quemados desde dos esquinas antes de la casa de Engracia. No vaciló, pero el destino estaba de su parte. Primero los perros comenzaron a alborotar y después, en el momento en que ya encaramada sobre la albarrada se preparaba para saltar al patio de la casa de su rival, un vecino prendió su luz y se asomó. Verla y pegar de gritos anunciando a un ladrón. Eso fue todo. ¡Ladrón, ladrón, ladrón, cuidado, por allá! gritaba el hombre y señalaba el patio de la casa de Ingracia. Las luces del vecindario fueron encendiéndose una tras otras y la calle se fue llenando de gente. María quería gritar, pero la idea de verse en aquel trance humillada ante su rival selló su garganta. En el suelo, muy pegada a la albarrada, se arrastraba vigilante. Las sombras de los arbustos la protegían. Por un momento, le pareció ver a Pancho asomarse a la ventana. Engracia cerró rápido y salió a la puerta. La oyó decir en su patio, no había nadie, que no había oído nada y que quería dormir. La muy zorra, se dijo María, no quiere que vean a Pancho. Los vecinos, poco a poco y hablando entre sí, fueron retirándose. Alguien dijo que seguramente los perros perseguían a un gato y la reunión se disolvió. María estaba sudando y temblando. Cuando la calle quedó a oscuras de nuevo, saltó y volvió sobre sus pasos a tal velocidad que hasta los perros asustados evitaron sus ladridos. Las ventanas volvieron a abrirse y las casas a prender sus luces. Todos vieron al ladrón, pero nadie salió a perseguirlo. No tenía caso. Corría como alma que lleva el diablo y no podrían alcanzarlo. María llegó a su casa y se echó a llorar. Apenas acababa de cambiarse de ropa cuando entró Pancho. La vio agitada y llorosa y se acercó solícito. ¿Qué te pasa, María? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Te asustó el ladrón? María se puso tensa y preguntó, ¿qué ladrón? Pancho se dio cuenta de su error. Se enredó tratando de justificar su presencia por allá, por casa de ingracia, y exageró un poco al hablar del terrible asaltante que hizo temblar a todo el vecindario. María entonces se abrazó a él con fuerza y le pidió que no volviera a ser guardias nocturnas por el peligro que representaba aquel criminal cuyas intenciones nadie sabía. júrame, júrame Pancho que no harás guardias nocturnas o te juro que yo iré contigo y me sentaré a esperarte en la puerta de la fábrica. ¿Qué? ¿Estás loca, mujer? Loca de amor, de miedo por ti. Te cuidaré. Nadie me separará de ti ni un solo minuto de la noche. Te seguiré. Es una promesa. Y lo abrazaba con toda su alma y lloraba desesperada. Ni Pancho lo sabía. Tan grande era su pasión que lo hizo pensar por un momento, solo un momento, que María conocía su secreto. Desechó la idea inmediatamente. Si lo supiera, se dijo, sería capaz de cualquier cosa. Pero antes de que pudiera penetrar el alcance de aquel cualquier cosa, María ya lo había acorralado prácticamente y lo arrastraba a la cama pensando con picardía. Esta noche mi Pancho le hará el amor al ladrón que mañana será la comidilla del día. Y no me importa lo que digan esas brujas que pensaron que en gracia iba a quitármelo, se quedarán con un palmo en las narices. Al otro día, María paseaba su felicidad por el mercado. Se veía tan contenta que alguien con ironía dijo, vaya, qué alegre va María. María sonrió. Muy pronto luciría de nuevo con orgullo la redondez de su vientre y todos sabrían que Pancho era solo suyo. ¡Gracias! ¡Gracias!